El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 21 de enero al 11 de marzo regresamos con las transmisiones por Facebook Live de personajes sobrenaturales en cuarentena. Vacuna Sobrenatural. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. El Colegio de San Luis te invita a su tradicional venta de aniversario de librería. Del 22 de enero al 5 de febrero de 2021. Con descuentos hasta del 70% excepto en novedades editoriales. Adquiere tus libros en línea a través de la página librería.colsan.edu.mx El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis te invita al seminario-taller para curar con magia. Con juros en salmos y rezos entre los pueblos de tradición indígena en México. Del 15 al 19 de febrero de 10 a 12 horas a través de Blue Jeans. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales.